Hay que reconocer que al sector de los bancos europeos le está costando recuperar el tono muscular, pero lo importante es que parece que poco a poco está mejorando su aspecto técnico sin hacer mucho ruido. Como se puede observar en el gráfico, el canal bajista ya quedó atrás, al igual que la importante zona de resistencia, ahora soporta de los 145-146 puntos. Se diría que ya tiene el camino despejado hasta la zona de resistencia de los máximos de septiembre, los 155-156 y por encima los máximos de 2014 en los 163,34 puntos.